El deshielo del océano Ártico, los plásticos en el estómago de los mariscos y las inundaciones en el sur de Asia, esto hoy en nuestro planeta Tierra. En tan solo 15 años el océano Ártico podría descongelarse durante los meses de verano. Un nuevo estudio publicado por la revista Nature Climate Change confirmó que tan pronto como para el 2035 la enorme masa de hielo podría derretirse durante algunos meses del año. Esto es muy preocupante para los científicos ya que el Ártico actúa como un congelador del planeta regulando la temperatura de la Tierra. Si se descongela generará un desbalance planetario.